hola amigos de notienda.com hoy les vamos a enseñar como usar un difusor de cerámica también conocido como hornito esta es la manera básica de como ambientar su hogar usando aceites esenciales como se hace los pasos son sencillos, miren en la parte de arriba se coloca el agua paso a paso, agua, acá en la parte de arriba inmediatamente se enciende una vela que tiene que ser este tipo de vela las velas llamadas misioneras u otras no nos sirven para estos difusores enciende la vela y se coloca debajo del agua luego agrega gotas solamente necesitan gotas del aceite esencial que sea de su preferencia que le guste más digamos en este caso puede ser muña muña mezclando con palo santo porque las mezclas se pueden hacer de manera infinita luego que el agua caliente por acción del calor de la vela es cuando va a comenzar a ambientar el espacio que haya elegido puede ser su oficina puede ser su casa su dormitorio ¿no? y el efecto va a durar más o menos unos 30 40 minutos más allá de que la vela continúe encendida la fuerza de la vela para ambientar solamente dura por medio media hora acto seguido si ustedes lo quieren usar tiene que cambiar la vela ¿no? y poner una vela nueva ahora hay varios modelos ¿no? en este caso es el Budo un precioso modelo también tiene este que el cuenco es mayor por tanto el espacio de acción donde va a llegar la ambientación es mayor igual que este ¿no? pero el efecto o la situación es la misma ¿no? agua que en la parte de arriba la vela acá atrás y funciona así ahora si quiere acelerar la ambientación sería recomendable ya poner agua caliente acá en la parte de arriba cosa que poniendo la vela en la parte de abajo se va a mantener el calor y inmediatamente después de agregar los aceites esenciales inmediatamente va a dar el efecto deseado la ambientación o la difusión que es como técnicamente se le dice en aromaterapia bueno eso fue el video de hoy y espero que sea de ayuda y que lo usen en casa en la oficina donde ustedes se den gracias